Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará. Hola, me llamo Pastor Gordon Nauman de Iglesia de Trinidad Luterana en Scarstall, Nueva York. Hoy usaremos portales de oración, cph.org. Cálmate y medita conmigo. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocupado. Si algo está ocupado es porque allí no hay espacio para otra cosa o persona, pero esta palabra se utiliza también para referirse a una persona que no tiene tiempo para hacer otra cosa. Ocuparse para Pablo significa pensar, pensar o dedicarse a ciertas cosas la mayor parte del tiempo. Ocuparse de la carne es poner la atención en las cosas que son de este mundo que tienen que ver con nuestro cuerpo y sus necesidades. 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 Es lógico que lo hagamos. Hay necesidades. Diarías que contemplar. Pero estas cosas tienen un fin. Acaban con la muerte. Ocuparse del espíritu, de las cuestiones invisibles y eternas que tienen que ver con el presente y el futuro. Con el más allá y con lo que permanece. Para siempre no es muy común para la mayoría. Ocuparse de las cosas del espíritu nos trae vida y paz. No es que en la vida nos ocupamos exclusivamente de uno o de lo otro, de la carne o del espíritu. Una lucha permanente por establecer prioridades se de cada día en el corazón. Cristo nos ha concedido una nueva vida. Nos ha redimido para que ya no estemos atados a las cosas de la carne sino a las del espíritu. Y todo lo que hagamos se oriente a la paz y a la vida. En otras palabras. Nosotros siempre tenemos el carne, la carne y el espíritu. Todo una, una persona, la carne y el espíritu. Y también Jesús siempre tiene una carne y un espíritu. Y eso en todo. Una persona. Y también Jesús es mi salvador, mi salvación. En todo. Veleo, oremos. Gracias, Señor, por darnos tu Espíritu Santo que nos enseña a ocuparnos en lo nuevo y eterno. Que nuestras acciones se orienten cada día más a lo permanente. En Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima vez que Dios esté conmigo. Será nuestro refugio. Con furia, con afán, el enemigo está. Sus armas de grande, astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Amén.